...de la República Mexicana, los socios del ritmo. Señores, buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Vamos a presentar, como siempre hago yo, a todos los integrantes de los grupos. Porque, mira, fíjate tú, particularmente con los socios del ritmo, son tan discriminatorios que los directores del grupo se ponen de azul y los muchachos uniformados. No, no, ¿y por qué? A ver, bueno, buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días, buenos días. Exactamente, dicen ellos de azul y nosotros a su lado. Y mal les vale que se pongan a su lado, porque si no, imagínate. Bueno, vamos a empezar por acá. ¿Su nombre, maestro? José Ortiz. José Ortiz. Neftalí Pérez. José, José. José Ortiz. Neftalí Pérez. Neftalí, maestro. Donato. Donato. Carlos Gilligan. Carlos Gilligan. ¿Había una vez? ¿Había una vez? ¿Había una vez? Adalé, que yo sí me aviento, señor Gilligan. ¿Usted en el saxofón? Alfredo Obando García. ¿Cómo? Alfredo Obando García. Alfredo Obando. Miguel Sánchez. Miguel Sánchez. Uriel Cugliel. Uriel Cugliel. ¿Usted? Carlos Mujica. Carlos Mujica. Exactamente, el maestro. Joaquín Salamanca. Joaquín Salamanca. Pedro Irapuato. No, no, no. Joaquín Salamanca. Ah, no, no, no. ¿Y usted? Jorge Ruiz. Jorge Ruiz. Luis Antonio Ruiz. Luis Antonio Ruiz. Los hermanos Ruiz que fundaron este grupo hace ya cuántos años. 26 años. 26 años. Acabamos de cumplirlo el 12 de noviembre, el día del cartero nacimos. El día del cartero. Nacieron como grupo, porque hace 26 años. La mera verdad. Yo tenía un año de edad cuando empecé. Sí, sí, sí. Y empezó usted a tocar, ¿qué? Al año de edad. La zonaja. La zonaja. Ellos muy de azul y aquí muy de azul, claro. Los caimanes. Ahora, básicamente para la República Mexicana, en Estados Unidos, este grupo es verdaderamente conocido, aparte que es un grupo muy vendedor de discos, francamente triunfador. Pero para las gente que ya nos están empezando a ver, por ejemplo, en Puerto Rico. ¿Ustedes han estado en Puerto Rico? Paseando. Paseando. Yo estaba en Puerto Rico, en San Juan. ¿Honeymoon, luna de miel? No. No paseo nada. No paseo. ¿Y usted, Pedro? No, yo no he estado. Luis Antonio. Pedro es usted. Jorge. Pedro es usted. Ah, no, Pedro, soy yo. Sí es cierto. Pedro Irapuato. Luis Salamanca. Jorge Salamanca. Jorge Ruiz. Jorge Ruiz. Joaquín Salamanca. Joaquín Salamanca. Luis Antonio, Yucatán. Bueno, ¿y qué tal se portan, mi querido señor Salamanca? ¿Qué tal se portan los patrones estos? Pues voy a aprovechar ahorita que estamos en televisión para decir todo. No, no. Perfectísimo. Hable ahora o calle para siempre. A ver, ¿qué pasa? No, todo se maneja aquí de una manera muy eficiente. Y muy legal, básicamente es eso. Y muy honesta, que es lo principal en cualquier cosa. Yo pienso que sí, porque de otra manera no puede un grupo subsistir 26 años con tanta fuerza y con tanta importancia. ¿Con cuántos discos ya, mi querido señor Ruiz? Llevamos 41 con este que está saliendo nuevecito. 41 en la pared. La melodía que nos dio a conocer ya muy fuerte a nivel nacional fue vamos a platicar. A ver, esto, espérame, fíjate que esto es muy bonito. Aunque traigo micrófono de mano. A ver, dame un tono ahí. A ver, dame un tono ahí. Vamos a platicar. No, está muy alta. Vamos a platicar las cosas. Listo. A la one, a la two, a la one, two. Acorde. Acorde. ¿Cómo vas a ver qué tono si no sé ni por qué estoy aquí? La boca. Me está preguntando que qué tono. Vamos a platicar las cosas del amor. No tiene caso. No tiene caso ya. Ya. Callarnos la verdad. Si habremos de seguir. Si habremos de seguir. Claro. Será sin condición. Si tienes que partir. Aquí tengo tu adiós. Aquel día en que te marchaste. Ay, ay, ay. Estuve llorando. Esperando encontrar los motivos. Bien. Que te hicieron dejarme. Vamos a platicar. Ay, ay, ay. Las cosas. Ay, 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 ay. Acuérdate que tú me estás apuntando. Me dice Ay, ay, ay. Un momentito. Vamos a retomarla. Es que se supone que él me está apuntando. Un momentito. Un momentito. Un momentito. Si alguna compañía de discos está viendo el programa. Aquí tienen un gallo. Un gallo caro. Cantarino. Este es. Es que me está apuntando la canción. Vamos a platicar. Y me dice Ay, ay, ay. Y le digo Ay, 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 ay. No, pues. Abuscado. Este micrófono lo tenía usted. ¿Verdad? Oye. Gracias. La estamos pasando. Qué gusto. Pues que traigan unos cafés y unos bizcoches. ¿Verdad? Que se haga el baile. Mira mi querido Gilligan. Bueno, yo les pedí a nuestros amigos de los socios del ritmo que estamos llegando, todavía tenemos algunos minutos del programa, que fuéramos preparando algo especial. Así como decía hace un momento el señor Ruiz, que ellos han tenido esta fortuna de ser polifacéticos y de manejar tipos de música durante veintitantos años. Hay una música que nació en México, que yo hable aquí. Por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Me puse a cantar y lo rompí, claro. ¿En serio? Ya, la voz del gallo. Entonces ya, el inalábrico ya no sirve. No me digas. Yo quería cantar. ¿No? ¿Sí? Hay tres. Fíjate nomás, me puse a cantar y rompí el micrófono. Entonces, le pedí a los muchachos. No lo vuelvo a hacer, los juro. Vamos a hacer un número final que ellos han preparado y que yo les pedí. Precisamente para que terminen su presentación este día aquí en ECO. Y que es algo que es muy de ustedes, uno de sus grandes excesos. ¿Cómo se llama esto, maestro Ruiz? Este número es a ritmo de Mambo, el ritmo de México, el que baila México. Se llama el número ocho, Mambo número ocho, de Damaso Pérez Prado. Bueno, hay que decirles nada más una sola cosa. El Mambo se hizo mundial, pero Pérez Prado lo creó, lo hizo nacer en este país y salió al mundo hace treinta y tantos años. Así que vamos a recordar el Mambo. Señores socios del ritmo, espero que esta sociedad de ustedes sea también en el billete y no exclusivamente en la música. Gracias por estar aquí, maestro Ruiz. Maestro Ruiz, que Dios lo lleve de la mano. Mi querido señor Salamanca, se despide usted el chavo Irapuato. Mi querido señor Ruiz, ande usted. Gracias. Vámonos.